... Bienvenidos a una nueva emisión de 2054 TV Dinahuapi. Para llegar al Lofche Bonuleo en San Carlos de Bariloche, el equipo de 2054 TV, acompañado por el canto de Naí Mariluani del sonido del sagrado Kultrum, recorrió un extenso camino hasta el pie de la montaña, atravesando barrios populares del alto de la ciudad. A un costado de la huella de tierra nos acompaña un río de aguas rápidas y frías. El paisaje patagónico agreste se presenta ante nuestros ojos en todo su esplendor, revanso para el espíritu, regalos de la Mapu dándonos su bienvenida. El equilibrio ecológico que pregonan y defienden incansablemente es la principal lucha de los pueblos mapuches. Se nos hace carne el misterio de su cultura, de su identidad, una religión. Vamos en busca de un testimonio que debemos dar a luz, que será revelador, potente y valiente en la voz de Sandra Fermán, que con su familia nos espera en el corazón del territorio que defienden. Nos encontramos en el territorio de la Lofche Buenuleo con Sandra... Mari Mari Compuché, Inche Sandra Fermán Pingén, Danilo Che Buenuleo. Mi nombre es Sandra Fermán, pertenezco a la comunidad Buenuleo. Sandra, nos gustaría, ya que tenemos un testimonio de tu marido, de cómo fue el avance sobre que quisieran hacer sobre este territorio alguien que se manifiesta como propietario, pero que no puede determinarlo. En cambio, la comunidad a la que ustedes pertenecen, ya por ancestros, sí son los auténticos dueños de este territorio. Quisiéramos que nos cuentes, si es posible, también, cuáles fueron los inconvenientes que tuvieron a la hora de abordar el problema con la justicia y quiénes fueron sus protagonistas que pusieron palos en la rueda para que eso sucediera. Sí, justamente, como usted mismo lo dijo, que la comunidad Buenuleo está sentada acá en el territorio a fines de los años 1800, así que no se puede negar que es territorio propio. En esos tiempos, ninguna comunidad podía presentarse como comunidad, sino que hace unos años atrás recién tuvo que empezar a inscribirse todo a que el Estado nos reconozca. Nosotros estamos haciendo posesión territorial acá desde el 10 de septiembre del 2019, en la cual nuestras autoridades y nosotros como integrantes de la misma LOF decidimos, ya que teníamos usurpado el territorio, las 90 hectáreas, desde el 25 de agosto del 2014, día después que fallece nuestro lonco, Antonio Buenuleo, justamente estos usurpadores aprovechan la situación que estábamos pasando y ellos, nosotros del otro lado del territorio, estábamos velando y enterrando a nuestro lonco y ellos aprovechando eso vienen y hacen usurpación. de los 90 hectáreas. Nosotros el 10 de septiembre ingresamos, todo filmado, como todos lo han visto ya, y a partir del 11 de septiembre al otro día empezamos a lidiar con la justicia, con fiscalía, más que nada. nos citaron para que estemos al otro día, con la otra parte también, en la cual nos atiende el doctor Martín Lozada, quien es profesor de la Universidad de acá de Río Negro, el cual da derechos humanos, en el cual desde un principio nunca respetó nuestros derechos. lo que él pretendía que nosotros hiciéramos es que nos retiráramos de nuestro territorio y que dejáramos puesto tipo un monolito con una bandera mapuche diciendo que vivieron y que viven algunos mapuche en el lugar. La pretensión de él y de todos sus compañeros era que nos retirábamos del lugar al cual nosotros no accedimos, seguimos estando acá y vamos a seguir estando acá haciendo nuestra lucha. Con respecto a que había menores cuando sucedieron todos estos hechos que vos relatás, hubo que hacer cámara GESEL, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los pedidos que tuvieron inauditos de cobro para hacer cámara GESEL y hoy se descubre que con la otra parte no tuvieron los mismos requisitos? Sí, justamente el mismo día 10 de septiembre hubieron, estaban nuestros hijos porque esta decisión de hacer posesión territorial va en familia. Así que es obvio que van a estar nuestros niños. Hubieron armas de parte de la otra parte de los que según dicen ser dueños que hoy en día se comprueba que no es así. De ese día y de esa denuncia penal que hicimos todavía no tenemos respuesta alguna de parte de Fiscalía. Nunca nos acompañaron. Hemos tenido agresiones durante todo el tiempo. La última más grave fue el 29 de abril de este año en la cual también está todo filmado y justamente nosotros desde ese día desde el 29 de abril que hicimos la denuncia pertinente con nuestra abogada Marina Schiffel hicimos la denuncia pedimos que se nos escuchen a nuestros niños también a la cual no cedía no cedía el juez Calcaño justamente el juez Calcaño decía que no de tanto cedió cuando vimos por fin que iban a llegar el día de la cámara GESEL nos dice que teníamos que pagar un monto de 150 mil pesos para que sean escuchados nuestros hijos a la cual nuevamente tuvimos que volver a pelear todo eso nuestra abogada Marina hizo todos los petitorios posibles hasta que se realizó justamente el lunes 28 de septiembre de esta semana en la cual nos dejaron a testificar a dos menores nomás los cuales dos de nuestros hijos nuestros pichiquechés son autoridades de nuestra comunidad son nuestro Calfú Malén y Calfú Huanchu y justamente hasta hoy primero de octubre tenía se vencían los plazos de investigación y resulta ser que la otra parte que quienes lo representan que es el doctor Schunder solicita también una cámara GESEL para la menor que ingresaron ellos que sale claramente en todos los videos siendo menor de edad o casualidad el doctor Calcaño se la cede en menos de cuatro horas le cede las cámaras GESEL cosa que nosotros estuvimos luchando cinco meses fuimos los agredidos nuestros niños tuvieron que pasar toda esa injusticia y hoy volvemos a ver que todo en todo lo que es justicia no nos quieren respetar nada y como yo lo digo nos están discriminando totalmente como pueblo mapuche ¿sienten ustedes que están acompañados por el INAI con la doctora Odarda? ¿cuáles son los últimos informes que ha manifestado que les ha dado ella? Sí, justamente la semana pasada cuando recibimos la resolución de parte de los jueces de que se otorgaba el desalojo que se tenía que realizar dentro de los 90 días al día después recibimos la personería la resolución disculpe del INAI en el cual el Estado nos reconoce las 481 hectáreas en las cuales siempre vivimos vivieron nuestros abuelos todos nuestros familias el acompañamiento del INAI lo hemos tenido desde el principio al cambio de autoridades porque el año pasado cuando nos tocaba pedir la intervención del INAI nadie se hizo presente en febrero cuando ya se nombraron las nuevas autoridades de inmediato se hizo presente el AMUEN Luis Pilquimán que aún así anteriormente ya teníamos el apoyo de ellos igual que la doctora Odarda nuestra AMUEN también nos acompaña justamente para todo este proceso que en lo judicial ya deja claro que este territorio perteneció y pertenece a la comunidad buenuleo lo que no entendemos ahora porque provincia y municipio se niegan a eso y siguen insistiendo con el desalojo pero bueno sabemos que también de alguna forma algún interés deben tener más que nada el municipio porque todos los papeles que según dicen tener ellos son aprobados por el municipio papeles que nosotros nunca reconocimos y cabe destacar que justamente esos años que ellos dicen ser que están acá estaba la doctora Laura Zanoni quien resulta ser después abogada de ellos bueno impecable tu testimonio esclarece muchísimo la situación en este caso de este LOF de la familia de ustedes y bueno esperemos que salga todo como corresponde con la ley a favor de ustedes que es que es lo que debe ser muchas gracias Sandra Romé Mañú Peucayal el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Inay concluyó el relevamiento técnico y reconoció la presencia ancestral y pública de la comunidad Mapuche Lofche Bonuleo que mantiene en la ocupación tradicional en el lote número 127 de la colonia pastoril Nahuel Huapi desde fines del siglo XIX me encontré un día con un silencio incómodo con un silencio que perturba no con un silencio que calma sino con un silencio que molesta aquí pasó un genocidio que no fue reconocido aquí pasó un pueblo que se silenció no fue una decisión propia estamos en el camino de lo silenciado yo como música busco encontrarme con esos sonidos a los que traducir con esos nebuenes que se insertan minúsculamente en una canción en un canto en un canto por poco importante que parezca se sintetiza un mundo vamos por alguna vez más buscando a través de los libros que nos da la historia oficial leyendo a contrapelo esos datos encontramos una crónica en donde figuraba Manquehuenuy cuyo nombre significa amigo del cóndor nuestro lonco Manquehuenuy vivía entonces para 1790 a orillas del hoy lago Nahuel Huapi allí llegó una caravana de milicianos y algún franciscano sin avisar sin dar señales de su presencia nuestros lamienes lo recibieron con una pregunta ¿ustedes son gente de paz y de buen corazón? esa pregunta define al pueblo Mapuche A continuación y luego de unas cuantas horas quizás los Mapuche nuestros lamienes volvieron con un grupo de mujeres del love del lonco Manquehuenuy y les hicieron un canto de bienvenida ese canto de bienvenida no es más ni menos que un tallil un canto sagrado ¿a qué cantarían en ese momento? ¿sería el tallil de los manques? Manquehue 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 Maikoleh Manquehue Manquehue Maikoleh Manquehue Maikoleh Maikoleh Los milicianos y el franciscano quisieron entonces también hacer un acto de bienvenida y empezaron a tirar tiros al aire que no solo asustaron a los caballos sino a los Mapuche que salieron corriendo y pidieron por favor que ya no hicieran eso que no hicieran no hicieran nada el falso . references Este relato es una síntesis metafórica de esos dos mundos que no terminan de encontrarse de un mundo que deja silente al otro de un mundo en donde la voz de las mujeres queda pendiente Manche, manque, maiccole, manque, maiccole ¡Suscríbete al canal! Mi paso es creativo. Yo solamente me dedico a crear los cantos. Eh, 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 eh. ¡Ay, ay, ay, ay! Y con eso se llenan los silencios, se sana el alma que no es de uno sino de todos, cantando en Mapuzungún se avanza, se vuela. ¡Ay, ay, ay! Tribunal de Contralor en Dinahuapi, Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. El Obturador, producciones audiovisuales, teléfono 1144123795. ¿Necesitas clases particulares, ciencias sociales? Tenés tu contacto al 114430919. Mateo, profesor de Historia de la UBA, Historia, Geografía, Economía, Derecho, Ciudadanía. Psicoanálisis online en español, Mariana Serrentino, licenciada en Psicología, Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional 19821, matrícula provincia de Río Negro 2152, Whatsapp, más 54 911 4049 9826. Mi nombre es Gabriel Romero, yo soy maestro, docente y vecino de Inahuapi. Voy a sacar el barbijo. ¿Qué tal hay viento y al aire libre? Bueno, la idea es contarles el proyecto de la reserva de la desembocadura del río de Ñiriguau. Cuando en enero del 2019 se quemó el lado del Reven, que era el lado del río por el lado de Bariloche, nos empezamos a preocupar viendo que en el sector de Inahuapi también había muchos focos de fuego, muchos fogones, se rompían ramas para quemar. Entonces, bueno, con un grupo de vecinos de Inahuapi conformamos el Club de Observadores de Aves, que se llama Coa Bandurria de Inahuapi, y con el Coa Bandurria desarrollamos el proyecto por preservar este lugar que es tan bonito de la desembocadura del río de Ñiriguau. En ese marco de la reserva fue que desarrollamos la semana pasada una plantación de sauces aquí en la islita que está acá atrás nuestro. Plantamos sauces criollos, que son sauces nativos, que casi están desaparecidos de la región, están en peligro de extinción, porque como tiene muy buena madera, se usó en la época de la colonia, de la conquista, para construcción, para navegación. Y ha sido muy invadido, muy corrido por los sauces introducidos. Así que, bueno, con un apoyo del INTA, del ingeniero forestal Leonardo Gallo, nos donó unas 30, 35 plantas de sauces y, bueno, y él definió como un buen lugar la isla porque es un banco de arena y el sauce se desarrolla en esos lugares. Así que dejamos plantado como a manera de proyecto piloto estas 30 plantas y vamos a evaluar cómo funcionan, si se instalan bien. La idea es como hacer un proyecto más ambicioso, hacer bosquetes de sauce criollo. Y esto está, no es este el único lugar donde lo están haciendo este proyecto, sino en todo Patagonia. Hay focos en Río Negro, en Chubut, así que hay varios lugares donde se han impactado con esta restauración ecológica, con el sauce criollo. Y, bueno, y la otra parte del proyecto se la planteamos a las autoridades de la Municipalidad de Inahuapi, que lo tomaron con muy buena recepción. Y lo han propuesto como parte de un proyecto de Argentina Hace, a nivel nación, en el Ministerio de Medio Ambiente, como para que sea parte de un circuito, la desembocadura del río Ñiriguau, para preservar la altísima biodiversidad que hay en este lugar. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué hay que cuidar este lugar? ¿Por qué habría que protegerlo? En realidad este lugar tiene una alta biodiversidad, solamente de aves, hay más de 50 especies y siempre seguimos sumando esa lista, porque cada vez que venimos a hacer una jornada de avistaje, encontramos especies que no están catalogadas en el sector. Así que vamos por 50 y un poquito más. Y hemos también estudiado presencia de anfibios, que tienen en general un alto endemismo, lagartijas, bueno, liebres, han visto incluso zorros aquí en el sector. Así que es un sector muy importante, por un lado, para proteger por el tema de la biodiversidad. Y por el otro lado, que como estamos en la transición entre el bosque y la estepa, este sector se reconoce como un ecotono, que es un lugar donde hay representantes de ambas formaciones, digamos, tanto del bosque como de la estepa. A nivel también de plantas, hay muchas plantas que dan lo que se llaman servicios ecosistémicos, son plantas que brindan lugares para percha, para las aves, semillas de alimentación. Bueno, hay un montón de servicios que conocemos de las plantas y otros que quedan por conocer. Por ejemplo, hay muchas plantas que se reconocen como malezas, pero que en realidad tienen un servicio como plantas alimenticias. Hay plantas con propiedades medicinales. Así que, bueno, es un sector que es muy necesario cuidar. Y se pone muy compleja la situación en verano, cuando hay una llegada masiva de turistas, o de vecinos, incluso gente de Bariloche que viene a pasar el día. Y la idea con la reserva no es prohibir la entrada a la gente, sino todo lo contrario, que la gente pueda acceder, que haya senderos con carteles que nos puedan guiar, pero que hagamos un buen uso del lugar, que no rompamos las plantas, que no hagamos fuego. En este sector hay una ordenanza municipal que prohíbe la instalación de fogones. Pero así todo, la gente, como no hay control, como se ve que es un lugar como abandonado, la idea es dejar de dar esa señal, de mostrar que es un sector de cuidado, de protección. Y la idea es como seducir a la gente para que haga un buen uso del lugar, que todos lo podamos aprovechar. Hay gente que viene a pescar. La idea es que la gente siga accediendo, pero no, por ejemplo, instalando vehículos. Aquí en esta isla, en verano, como baja el nivel del agua, llegan con vehículos, se instalan camionetas. Y eso, evidentemente, ahí saca las aves. Si no es un lugar tranquilo, no van a poder anidar, no van a poder criar. Así que es un lugar de cuidado en ese sentido, no de prohibir el acceso a la gente. Otra razón, digamos, para cuidar este lugar es que hemos observado aves migratorias. Aves que en realidad viajan más de 20.000 kilómetros, aves que vienen del Ártico, como el Pitotoy, que hemos observado en este lugar. Entonces es un lugar muy necesario de cuidar y, bueno, para preservar para nosotros y para las futuras generaciones. ¡Gracias!